Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y nos trasladamos inmediatamente al estado de Bolívar. Allí fueron incautadas 800 toneladas de material estratégico en una empresa que se dedicaba a la fundición de aluminio. Nuestra compañera Javier Inichirinos con los detalles. Adelante, Javier Inichirinos. Como parte de la ofensiva que realiza el gobierno nacional por contrarrestar los responsables de los ataques al servicio eléctrico nacional, a esta hora nos encontramos con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en medio de un allanamiento, un decomiso que han realizado las autoridades de acá del estado de Bolívar. Se trata de toneladas de aluminio y de cobre que eran sustraídos de las empresas básicas y de Corpolet y que posteriormente eran extraídas por la vía del contrabando. ¿Los detalles, ministro? Sí, muy bueno. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el municipio de Caroní, del estado de Bolívar. Me acompaña el señor gobernador del estado, Justo Noguera, igualmente el comandante de la región estratégica de defensa integral, nuestro mayor general Mantilla, el director general del 6CPC, Douglas Rico, así como también los jefes de las delegaciones de las regiones de investigación penal del 6CPC, y bueno, todos los funcionarios que han dado este duro golpe a las mafias, a las mafias de delincuencia organizada. Hemos venido investigando tras la creación de todos los mecanismos de seguridad para fortalecer el sistema eléctrico nacional en brigadas de investigación de delincuencia organizada de hurto y robo de material estratégico y sabotaje que se han hecho en los últimos días al sistema eléctrico nacional. pudimos detectar este terreno y dos galpones que se encuentran acá específicamente en la carretera vieja Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz, exactamente en el kilómetro 70. Aquí funcionaban dos empresas que se dedicaban a cometer delitos de delincuencia organizada en el tráfico de material estratégico procedente del sistema eléctrico nacional y de las empresas básicas del estado. Aquí pueden observar, estamos en un terreno al lado de los dos galpones en donde funcionan las dos empresas. Una empresa tiene como nombre Alundome y la otra empresa se llama Inversiones Amdome. Tenemos los dos encargados detenidos. Ya le libramos orden de captura al dueño de la empresa y tenemos cinco personas más detenidas quienes están siendo investigadas por estos delitos de delincuencia organizada. Aquí hemos incautado más de 800 toneladas de material estratégico. Un duro golpe a las mafias que simulan mafias de narcotráfico. Ustedes pueden ver esta fosa que fue hecha tipo caleta. Estamos sentados sobre la tapa, estamos parados sobre la tapa. Y puede ver la gran cantidad de material estratégico que es de nuestro sistema eléctrico nacional. Un verdadero crimen que se comete contra el estado venezolano. Y así como esa, hemos conseguido muchísimas en estos terrenos y en las inmediaciones de los galpones. Así como también en los galpones hemos conseguido ya barras fundidas de cobre, de aluminio, de material estratégico. Ahí mismo en los galpones están las fundidoras de ese material. Es decir, una organización delincuencial para atentar contra nuestro sistema eléctrico nacional. Es por eso pues que estamos solicitando al Ministerio Público que se le aplique la máxima pena que establece la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento de Terrorismo. Pero también solicitar la incautación de todos los bienes, de todos los dueños y propietarios de estas empresas comerciales que se dedican a cometer este crimen contra el pueblo de Venezuela. Es decir, atentar con nuestro sistema eléctrico nacional. Todos los planes de seguridad están firmados por la jefa del Estado Mayor Eléctrico, la doctora D.C. Rodríguez. Y hemos sido instruidos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para ir a fondo en todos estos casos donde se establece pues una desestabilización permanente a nuestro sistema eléctrico nacional. Y aquí están las causas por qué el pueblo de Venezuela está sufriendo de que algunos sectores no tengan el servicio eléctrico. Y bueno, aquí está. Crimen de lesa humanidad. Todo lo que se ha incautado aquí, más de mil toneladas de material estratégico y ha sido un duro golpe a las mafias. Y seguiremos desplegados por todo el territorio nacional para atacar y combatir este tipo de manifestaciones de delincuencia organizada. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien daba cuenta sobre este allanamiento que han realizado las autoridades venezolanas. Habla de más de 800 toneladas que eran sustraídas de material estratégico provenientes de las empresas básicas y de Corpolet, que posteriormente eran utilizadas disfrazadas y las sacaban desde estas empresas como forma de aluminio. Recordemos que la empresa, como bien lo indicaba él, se dedicaba a la fundición de aluminio. Igualmente ha destacado que el caso ha sido presentado ante el Ministerio Público, que será presentado ante el Ministerio Público para que se aplique todo el peso de la ley para los responsables de este delito. Con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.